Vamos a hablar de fútbol del Torneo Federal A, porque Sarmiento se prepara para jugar mañana, novena fecha, Zona D, vamos a repasar cuáles serán los encuentros que van a completar esta fecha número 9, en lo que tiene que ver con el Torneo Federal A, recordando que Sarmiento está puntero en la Zona D, allí tenemos placa en pantalla para observar, Sarmiento juega mañana 20.05, con transmisión de Radio Nordeste, Dios mediante, estaremos allí en el Centenario, recibe a Juventud Antoniana, domingo 7 de mayo, se completa la fecha, San Martín de Formosa, Crucero del Norte, a las 14.30, 15 horas, Central Norte de Salta, Boca Unidos, 15.30, 9 de julio en Rafaela, Sol de América, podrán darse cuenta todos horarios previos a lo que va a ser el clásico River Boca, y queda libre en esta oportunidad gimnasio tiro de Salta, el árbitro será José Darío Sandoval para el partido de Sarmiento mañana, Difulvio, Facundo Gómez, Pardo, Ponce, La Petina, Cañete, Fabricio Palma, en reemplazo del volante central Mancilla, expulsado Rodrigo Montenegro y Juan Torres, Salvatierra y Olego, la probable formación de Sarmiento, para jugar mañana 20.05 en el Centenario, con transmisión de Radio Nordeste. Forever, Forever juega el domingo, 15.30, tempranito, después del almuerzo nos vamos al gigante de la avenida, 9 de julio de 2222, pero allí vamos a repasar toda la fecha, número 13, zona B de la Primera Nacional, que arranca mañana sábado, 15.30 horas, Tristán Suárez recibe aferro, 4 de la tarde en Mar del Plata, Aldocibi, que está en zona de promoción, en Terracing de Córdoba, 17.35, el puntero Chacarita, Gimnasia de Jujuy, 18 horas de mañana sábado, Villa Dalmini, Deportivo Madryn, 19 horas, Independiente, Rivadavia, Estudiantes de Buenos Aires. Domingo, 7 de mayo, a las 3 de la tarde, Deportivo Maipú, en Mendoza, Atlético, Rafaela, 15.30 en Santiago del Estero, Mitre y Quilmes, 15.30 con el arbitraje de Adrián Franklin, Chaco Forever, Brown de Adrogué, cierra la fecha, número 13, zona B, Primera Nacional, el lunes, 8 de mayo, 21 a 10, Atlanta recibe, en Villa Crespo, a Riestra, estos son los partidos de la fecha 13 de Forever, que, recordemos, esta última buscará sumar de a 3 para empezar a salir allí de la zona complicada, compleja e incómoda en la que está. Están a la venta ya las entradas para los socios y no socios, mañana va a continuar en doble turno y después el domingo, desde horas de la siesta hasta el horario, en realidad desde horas del mediodía hasta el horario inicio, que es la siesta, en este caso el partido de Forever, 15.30, próximo domingo. Continúan ustedes ahora con más información en Noticiero 9, edición central.